Estamos y no nos detenemos. Recuerden que contacto deportivo en redes sociales que el 1 de septiembre estará cumpliendo dos años de estar exclusivamente en redes sociales y el 13 del mes pasado cumplimos esos dos años. Pero de combinar emisiones de radio clásicas que lo hicimos durante prácticamente 32 años y medio, seis meses, hicimos como se dice el transfer o el traslape a lo que actualmente tenemos en el canal de YouTube, Contacto Deportivo Gustavo Velásquez, donde está usted, usted, usted y la plataforma de Facebook, arroba Contacto Deportivo GT. Y en ella pues vamos a desarrollar una charla con alguien que conocí hace un cachito de tiempo. Me refiero a Miguel Ángel Cruz. Coincidimos en chamuscas, en tapitazos, en las reposaderas, etcétera. Y familia pues allá a la par en la colonia que acaba de cumplir 83 años. Me refiero a la 25 de junio porque estamos hablando de apenas de los días iniciales del mes siguiente a ese de la efemérides de la colonia. Bueno, así que Miguel Ángel, contarle a la gente en Contacto Deportivo físicamente dónde te ubicas en este momento de la charla y qué te llevó a estar, dónde estás, si ya es por cuestión de retiro profesional, de cómo se dice, no sé si de vivir de tus rentas, no sé, eso ya se lo vas a contar a la gente, pero gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias Gustavo. Pues fíjate que para intentar ser lo más conciso posible, pues sabes que yo nací en la ciudad de Jalapa. Y de aquí a transcurridos 15 años, pues nos trasladamos a Guatemala, vivía ya 43 años, donde me desarrollé políticamente, profesionalmente, etcétera. Y luego, en mi sentido ya jubilado, pues pretendí volver aquí a la ciudad de Jalapa. Por eso es que me encuentro en esta oportunidad, radicando ya permanentemente aquí en la ciudad de Jalapa. Bueno, pues excelente. Ahí en la climatológica de Oriente es la base de operaciones de Miguel Ángel. Contarle a todos los que te están escuchando y viendo tus fotos y que se van a recrear con que has recorrido mundo deportivamente hablando, en las giras, etcétera. Y también ya a nivel personal, ahí en escenarios fantásticos, tanto de ciudades como de iglesias, de estadios, etcétera. Pero así en un despegue, digamos, cronológico. ¿Qué es lo primero que te recordás de tus primeros tanes o pinitos en torno a la pelota jugando fútbol? Pues bien, indudablemente que mis inicios datan de parte de muchos años, porque como te contaba al inicio, pues yo nací aquí en Ciudad de Jalapa. Y obviamente tratando de recordar qué fue lo importante, digamos, ya viendo retrospectivamente mi vida entera, pues actualmente tengo 64 años, 6, 4. Y bueno, eso cuando tenía 10 años, probablemente hace un montón de años. Muy bien, creo que lo más respetable aquí en Ciudad de Jalapa, puedo, digamos, llenar en tres espacios. Que básicamente era el jugar en cualquier espacio, cuando tenía, digamos, 7, 8, 9, 10, hasta los 15 años. Aquí donde se jugaba era en las calles, en cualquier terreno baldío. Yo estudié en Liceo, Jalapa, y ahí, pues, efectivamente se encontraba un terreno baldío grande. Y ahí es donde nos desenvolviéramos a todo motor y a todo meter en el área de fútbol. Porque eso fue lo que más me gustó a mí desde el fin de año. La otra parte importante fue la clase de educación física que se daba, digamos, en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Que también, lógicamente, me incliné al fútbol. Y se hacían muchos, digamos, muchos torneos a nivel de interaula, a nivel del Instituto Varones, que es de primero profesional a tercero profesional. Y alguien muy recordado también, en tercer lugar, y tal vez el más importante, porque fue el que generó, digamos, el tratar de jugar ya ordenadamente en un equipo de fútbol. Que a esas acturas de mi vida, teniendo 12, 13 años, pues es lo primero y lo, digamos, en donde uno ya se mata de jugar de defensa, o jugar de delantero, o si es el caso, pues jugar de delantero. Que fue un personaje que se llamó, que se llamó porque ya falleció, Carlos Alatón. Caliche Alatón, le decíamos nosotros acá. Este, básicamente, fue el más importante que me inculcó tratar de jugar en equipos pequeños de fútbol. Y lo que se hacía a nivel de barrios, aquellos campeonatos de fútbol, no sé por venir, contra la democracia. Aquí yo soy del área de barrio La Esperanza. Y ese fue, digamos, mi inicio, en que yo me incliné a de grandes fútbol del fútbol. Ya con eso del señor Alatón como eje motor de orientación, de tus primeros setanes ahí, con cierto orden en el campo, siempre mediocampista. Fíjate que esa es la parte curiosa, ¿verdad, Gustavo? Que no, ¿verdad? Yo fíjate que comencé, recuerdo ahora, de Defensa Central, ¿síjate? Y había un personaje en aquel entonces que fue muy famoso, que era Afrogeronazo. Y que yo lo escuchaba, mi papá, que siempre fue rojo, pues mencionaba esos nombres, ¿verdad? Y entonces había un refrán aquí que me lo hacían a mí como recitar constantemente. Y era Afrogeronazo que mete un trayazo, y de ese trayazo mete un colazo. Entonces, me lo hicieron repetir, pero era que en realidad fue accionado por mi papá y por los tíos, hermanos de mi papá, que trataban de inculcar en mí algún personaje futbolístico de esa época. Es decir, que yo comencé como Defensa Central, después cuando participé en Municipal, con Pericullo, yo he ido a más que todo el Centro Lantero, ¿síjate? Entonces ahí cambié otra, de una posición hacia otra. Y por cuestiones, digamos, de juego y de oportunidades que anda buscando uno, pues me bajaron a volar. Y de ahí arranqué yo como que de una pista. Pero como te das cuenta, efectivamente no comienza uno con una y termina con otra. A lo mejor los, digamos, connotados políticos, de futbolistas, ¿verdad? Y yo, pues, realmente lo que quería era jugar al suporte. Sí, se priorizó eso. Y como dicen, donde me ponga el profe, ahí voy a jugar y voy a intentarla. Correcto. Sí. No había otra. Pues ya que mencionaste la de tu papá, simpatizante rojo, lo de afro, que yo alcancé a verlo en la etapa final de su carrera, tanto en el Ix como en la final etapa, algo un poco antes en Municipal, antes de pasar al Ix y que después lo dirigió. Y en el caso tuyo, pues, se arrancó una trilogía. Yo platicé hace pocas semanas con David Stokes, que comenzó a los 15 años y se retiró a los 40. Jugó 25 años profesionalmente. En el caso tuyo, la carrera es más compacta en tiempo, etcétera, pero muy exitosa. O sea, contale a la gente que te está captando una especie de resumen de tu etapa roja, de lo que consideras tus principales logros, la etapa aurinegra también y el remate a nivel de equipos con finanzas. ¿Cómo no? Fíjate que la historia, hay un poco, digamos, de... Bueno, ya esa pregunta pues ya esmarca un poco más de lo que debo de comentar, porque, por ejemplo, al irme yo de 15 años acá, yo encontré a un personaje que, por cierto, vos lo conocés, Ángel Palma, ¿te acordás? Sí, sí. Ya era 25 de junio, bueno, él tenía un contacto en la segunda división de municipales. Eso quiere decir que era como de 14 a 16 años, ¿verdad? Y él se contactó a ese nivel, como primera instancia. Luego, esa segunda división, esa primera división, se desintegró por asuntos que no le favorecían a los clubes tener ese tipo, digamos, de liga, después de segunda y primera división, porque había muchos jugadores que se iban a otros clubes y no le entregaban nada a cambio al club municipal. Entonces, prácticamente, se deshizo esas dos ligas, ¿verdad? La segunda y la primera división. Posteriormente, yo seguí estudiando, porque eso, pues, he tenido la fortuna de poder, digamos, hacer esta parte siempre, aún jugando fútbol, siempre lo hice. Yo me gradué de Perito Contador en el año 74. Me quedé a trabajar ahí en el... en donde estaba trabajando, en donde me dieron la oportunidad de trabajo que es el castigo Guatemala. Y de ahí, por azar en el destino, prácticamente yo pude haber seguido trabajando y no dedicarme a su club. Este es, digamos, un par de aguas de toda mi vida. Porque, como te repito yo, después de ser Perito Contador, pues, uno lo que quiere es trabajar, ¿verdad, Gustavo? Sí, sin duda. Y, obviamente, uno no... Lo que quiere es ganar, uno lee después, ¿verdad? Porque no es de clase estudiante. Al contrario, es de gente que hemos sido clase media. Nos, como ya lo dijimos al inicio, estábamos ahí en la jugada. Y luego, pues, probablemente que tuve la oportunidad de hacer una, digamos, un como... una convocatoria que hizo Municipal para llenar, digamos, la especial de Municipal. Y yo participé con Oralde, cuando era entrenador, Oraldo Lino, y me quedé desde el 75 ahí en el club Municipal. Entonces, ellos me dieron un contrato a mí, indudablemente a esas alturas, de 60 que tal, ¿verdad? Pero yo, de cierto perito contador, ganaba 75 que tal. Y trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 6. Mientras que esos 60 que tal, me lo ganaba en dos horas diarias, ¿verdad? Entonces, para mí era importante, porque también seguía estudiando en la universidad, ¿verdad? Y eso me permitió hacer las dos cosas. Luego, pues, me desarrollé ahí. Ah, bueno, un personaje importante dentro del club Municipal es el recordado, fue el vicente, que por cierto es alapaneco, es Gilberto Pizales. A través de él, fue que yo comencé a... pues, a sobresalir en el equipo Municipal. Y de ahí, en mi carrera, que más o menos en el 80, fui trasladado hacia... hacia Aurora. Fue un año el primero y luego el segundo año que estuve me controló Aurora. Y luego, 15, 82, 83, mucho en Aurora. Y ahí prácticamente yo dejé de jugar, porque a nivel de, digamos, de contrato nuevo, pues ya no tuve mayor oportunidad, ¿verdad? En 83, digamos, para continuar ahí. no me dieron los papeles y prácticamente me quedé ya trabajando y seguí estudiando. Luego, cuando yo no fui a trabajar a Finanza, yo trabajé un tiempo en Finanza, ¿verdad? y ahí apareció otro personaje muy importante en mi vida que también me dio la oportunidad de trabajar ahí en Finanza, que fue en Manco Fió. Y Manco Fió fue el que me dio, digamos, la oportunidad, que él tenía mucho contacto con Finanza Industriales. Y ahí, entonces, yo trabajaba y además jugaba en Finanza Industriales. y ahí jugué, pues, en mi carrera, Gustavo. Eso es mi vida deportiva de los clubes, ¿verdad? De los clubes. Ahora, por ejemplo, te diste el lujo de estar en selección y la recordada por los de esa época, selección de Beama, Unión Centroamericana, que dirigió Raúl Cancinos, que justamente la carrera de él como técnico inició el mismo año que la de tu servidor en periodismo, hablando de 1973, en el 79, se dio la configuración de la selección. Y Miguel Ángel Cruz fue el capitán de esa selección que además ganó el torneo. ¿Qué recordar de eso y en sí de tu etapa vistiendo azul y blanco? Pues bueno, haciendo la analogía, quizá que, Gustavo, yo he pensado que mi, digamos, el mejor club que me dio la oportunidad y que además, digamos, me dio también el conducto a celebrar a selección nacional fue el municipal, el club municipal. Ya que estando en prácticamente hasta 1980, como te comentaba, un municipal, pues indudablemente que esos fueron los mejores años de selección nacional. Porque se participó en el 79, bueno, perdón, en el 77, nosotros, en el 76, en el municipio, fuimos campeones. Es el primer campeonato, pero yo te comentaba antes que efectivamente no participé mayor cosa ahí porque yo recién porque yo recién en el 75 había comentado jugar en un club municipal y en el 76 pues ya comencé a participar en muchos partidos y como te decía, en el 76 fuimos campeones de municipal pero no no tuve notoriedad, ¿verdad? Y en el 77 pues ya participé enormemente ya que fuimos campeones de fraternidad, ¿verdad? En el sexto, creo que fue el sexto torneo de fraternidad y ahí sí lo participé completamente. Entonces, desde ahí comencé yo a expresar a selección nacional y fue en esa factura que en el 78 donde efectivamente me tomé Unión Centroamericana pues tuve la oportunidad de formar esa sub-23 que fue el Lucas en la Unión Centroamericana vos lo sabés y efectivamente fuimos campeones de ese torneo. Ese es el mejor recuerdo a nivel de selección porque los demás creo que son sueños truncados nada más, ¿verdad? A nivel de selección mayor tanto cuando estén lo que es Moscú 80 y y mundial para mundial 82 que bueno siempre como como mucho consuelo un día estuvimos casi a punto a punto por ejemplo que ir a Moscú a punto pero siempre nos quedamos en eso y prácticamente para mí son fracasos que no llegaran a un objetivo a nivel de sea selección o sea el club. Ya que mencionas eso de de ahí cerca y demás y que no se logró esa selección que dirigió Rubén Amorín y que llegó a los dos últimos partidos líder y que perdió acá 0-1 con Honduras con aquel tremendo gol desafortunado para nosotros de bailé yo incluso trabajaba a nivel de radio y me recuerdo que le di un puñetazo a la mesa de trabajo ahí en la cabina y todos me voltearon a ver porque no me tenían con imagen así digamos de reacción de esa manera fue el efecto ahí de lo que vi desde el lado sur que se produjo del otro lado porque fue en el arco norte ese primer gol que recibió Jerez en todo el torneo y se le había ido a ganar a Costa Rica allá 0-3 y yo pienso a ver ya que estuviste en esa que algo que hizo falta fue ganar de local contra los que había que ganar yo venía de Venezuela y en el avión me hicieron el favor de llamar a la torre para preguntar cómo habían quedado contra Costa Rica y me contaron el piloto y una de las aeromozas de que 0-0 y que el señor Sánchez había fallado un penal luego se recibió el salvador y 0-0 y se jugó con Honduras y se perdió 0-1 esos puntos hicieron falta porque se perdió con Honduras y se bajó a segundo lugar además de perder el invicto y luego dos semanas después otro gol terrible en el Cuscatlán del Pajarrito Hueso nos sacó esa selección por como estaba integrada creo que si debió haber dado ese salto incluso lo sabes perfectamente porque lo habrás escuchado muchas veces que hablando de hexagonal del 81 al calificar Guatemala se iba a hacer acá correcto así es fíjate que ahí existe algo bien bonito no bonito sino como parte de las anécdotas creo yo que no no sé si te acordás de lo que voy a contar pero fíjate que cabalmente este fue para el mundial del 82 si no estoy mal así es entonces el asunto fue que en los partidos anteriores digamos a ese partido contra Honduras que se perdió aquí 1-0 yo me recuerdo que yo tuve una tarjeta amarilla que creo que fue contra Costa Rica cuando le ganamos 3-0 allá en Costa Rica y entonces se comenzó a generar en el ambiente que yo tenía dos amarillas y que por lo tanto tenía un partido de suspensión entonces yo se volvió un debate ¿verdad? a nivel de de licencia digamos porque digamos los que los que comandaban la selección pues comenzaron a desguar don Rubén no se acordaba yo le decía que yo tuve una no es que dicen que son dos bueno yo para excusarme yo simplemente dije bueno yo soy jugador de suporto creo que el que me debería decir si tengo dos o tengo una son ustedes que quieren que yo no juegue en este partido pues no lo juego simplemente ¿verdad? y entonces si yo si yo el asunto el asunto el asunto el asunto y nadie así como te lo digo nadie pudo decir si el asunto yo tenía una o dos carretas amarillas mundialista es anécdota mundialista es tan bonito fue bueno bonito que recortarlo ahora ¿verdad? pero dicen en ese momento instruablemente ¿verdad? y dame que pasando media hora media hora para comenzar el partido todavía feliz don Rubén ya me dijo si vos me aseguras que fueron dos que fue una y no fueron dos tarjetas amarillas mientras jugando no discúlpeme don Rubén le dije pero yo no puedo decir eso le dije ahora ya con todo este con todo lo que ha surgido pues probablemente que yo yo me siento ya hasta confuso de cuántas margen bueno conclusión Gustavo no me pusieron esa como obviamente no te quiero decir que por eso se perdió no pero no participé y me sentí frustrado frustrado porque porque por falta de un control pues no pude participar aunque hubiéramos perdido o tal vez hubiéramos perdido por dos es verdad pero bueno se dio eso y ese es algo que sirve como como precedente como para seguir pensando de que cosas así no puedan volver a suceder de verdad Gustavo no 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 indiscutible pero escuchándote y así con loco detalle aparte me recordé la famosa tarjeta o las dos tarjetas de Miguel Ángel Cruz los males siguieron repitiéndose en otros ángulos porque recordarás eso ya como observador de que en el 2005 pues daba la impresión de que el equipo de Maradiaga podía dar ese golpe de quedar por lo menos el repechaje y disputar esa plaza mundial de Alemania pero en Trinidad una salida de el tocayo de pedido que jugó ahí para Jalapa y fue campeón con Jalapa pues necesidad de cambiar la camisola porque ensangrentada las llaves no se sabe quién las tenía porque no estaba nada de reposición de camiseta en la banca se perdió mucho tiempo él no regresó al campo no se interrumpió el partido por alguna viveza o algo por el estilo y después de estar ganando 1-2 terminamos perdiendo 3-2 y ahí comenzó a cambiar radicalmente la historia hasta que terminamos con el clásico lugar de quinto que ha sido en varias hexagonales y fuera incluso de la zona de repechaje bueno haciendo memoria un poquito de tu época como jugador activo Miguel Ángel a cuáles consideras entre compañeros o en equipos o en rivales o en la misma selección los 5 mejores mediocampistas con los que jugaste o te enfrentaste a ellos fíjate a ver yo recuerdo bueno yo tengo una referencia y te lo voy a te lo voy a tratar digamos de externar que realmente mi sentimiento ¿verdad? a nosotros triunfar en la sub-23 y que por supuesto de ahí parte digamos el resto vamos para seguir formando selecciones mayores etcétera entonces mi participación en esa yo tenía hacer finalismo y a y a Chana Rodríguez ¿verdad vos? Chana Fernández Chana Fernández ¿verdad vos? entonces creo que esos jugadores bueno de hecho en sus equipos tanto Galindo en Aurora y Chana en Comunicaciones fueron bueno tuvieron una carrera larguísima y fueron muy buenos jugadores ¿verdad vos? aparte digamos estaba estaba digamos que él ya era más el jugador más consolidado que era Edgar 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 entonces ese tipo de jugador Edgar 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 Chana Fernández que éramos Mincho inclusive jugaba también en medio pues ¿verdad? Sí, sí Juan Bautista Correcto entonces ese grupo de jugadores que además de ser mediocampistas si te recordás por ejemplo Mincho llegó a ser Central Central o sea eran funcionales ¿verdad vos? y otro que recuerdo también que me lo me encontré en creo que aquí en Municipal y en Aurora en los dos equipos jugamos Omar Sansón el Boche el Boche sí porque te recordás el partido digamos bueno de los pocos partidos que yo me recuerdo enormemente porque no fui goleador fue el partido que hicimos contra Cruzeiro que hubo que ganamos 3 a 2 ¿verdad? El 3 a 2 con un bombazo del Boche Correcto entonces el Boche metió un gol Julio César metió el otro no el primero lo metió por eso lo recuerdo perfectamente ¿verdad? el primero lo metió el segundo lo metió Anderson y el tercero fue un golazo que metió el Boche por supuesto que ese gol borró todo ¿verdad? pero esos son los volantes que yo recuerdo y Julio a Julio Gómez que también jugaba en la general pero él después se metió al grupo digamos de los volantes y la lucha por participar a nivel de selección también se volvió mucho más difícil ¿verdad? indiscutible ahora de tu etapa activa y ya de hasta llegar al día de esta charla ¿cuáles serían los cinco mediocampistas del mundo que más te han impactado? wow fíjate mira si bien recordamos antes no éramos tan tácticos ¿verdad? Gustavo es decir 4-3-3 era un 4-3-3 gozado ¿verdad? un 4-2-4 pero más subió el 4-3-3 entonces era muy fácil identificar en jugadores de la media ¿verdad? y tal vez el uno de la media que llegaba a hacer otro más arriba ¿verdad? en cambio ahora en época reciente han salido jugadores como bueno Messi que realmente él se pide en las puntas pero termina haciendo el desborde hacia adentro ¿verdad? y que se vuelven creativos a mí lo que siempre me impresionó es las épocas y la época mía es la que yo más disfruté ¿verdad? y que me recuerdo por ejemplo a un Diego Armando Maradona sin lugar a dudas ¿verdad? las comparaciones para mí no nunca han sido ni buenas ni apropiadas ¿verdad? de épocas diferentes tal vez de épocas digamos de un mismo de una misma época sí porque recuerdo por ejemplo a Maradona Sócrates era creo que anterior a Maradona no de la misma época bueno entonces Sócrates Sócrates Maradona Placini por ejemplo ¿verdad? esos son los jugadores que yo por su talento ¿verdad? ahora vamos en función de mi digamos de lo que yo participé que era básicamente el el fútbol de contención era digamos el Cholo ¿verdad? el Cholo Simeone Simeone Gallego Ah Américo Gallego Américo Gallego ¿verdad? que esas son las posiciones que digamos más o menos eran las posiciones que bueno que yo funcía pues ¿verdad? y que yo tenía como referencia como grandes digamos cortadores de juego y entregadores ¿verdad? prácticamente quitar y dar ¿verdad? en cambio el que crea pues esos esos son los 50 pesos ¿verdad? Gustavo que eso es lo más complicado ¿verdad? creo yo los jugadores es eso los de cabeza ¿verdad? los los diladores los que meten un pase asistencia a juegas etcétera desde luego ahora ya enfilando hacia la recta final de la charla que se está gozando toda la gente volvamos un poco a Jalapa ¿cuál es tu opinión de ese Jalapa dos veces campeón y que después desapareció ahora ha habido intentos de regresar pero tocó el cielo con las manos dos títulos bien ganados planteles bien conformados y luego se vino la noche encima pero rápidamente bueno de eso he pensado también bastante de verdad Gustavo y solo hay una solo hay una cosa ¿verdad? que creo que es lo que lo que le da el impulso para que las cosas se recasen ¿verdad? es cuando las cosas se vuelven políticas ¿verdad? entonces si se es político si se quiere sobresalir políticamente pues yo creo que no debería ser el medio y si es el medio debería ser el perfil digamos un perfil diferente ¿verdad? un perfil diferente porque simplemente se hacen los equipos para para patrocinarse ¿verdad? no para patrocinarse sino para para hacerse publicidad ¿verdad? entonces en el fondo no hay una digamos una verdadera causa pues que se promueva digamos a un equipo para permanecer para para que se tenga digamos constantemente en una en una categoría ¿verdad? pero recordar que a lo mejor ellos hacen una inversión ¿verdad? tal vez hasta de su propio bolsillo y obviamente al final de la contienda o cuando ya ven el camino pues yo voy a tratar de recuperarlo ¿verdad? entonces jalando por ejemplo si no estoy mal de las últimas veces comenzaron a vender muchos jugadores ¿verdad? o sea se descampeó como ya le dieron eso al pueblo entonces comienzan a a despejar jugadores ¿verdad? y aquí ha habido buenos jugadores por ejemplo Márquez tanto papá como mi hijo ¿verdad? Orlando y ya Márquez Castro ¿sí? Julio Aponso Castro uno que jugó en ¿te acuerdas de Castro? estuve conmigo también está Orellana ¿verdad? Álvaro Orellana Álvaro Lucero ¿verdad? Rubén Lucero que también jugó en psicografía etc. ¿verdad? pero obviamente te repito que por eso es que se pierde ¿verdad? Se pierde digamos el labor de un campeonato se pierde por eso porque ya no es ya no es interés de publicidad para 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 el que tiene a cargo el el equipo y lo de Mandela Ya así de directo y es una realidad triste que se ha repetido pero infinidad de oportunidades ahora están en las penas gigantescas por ejemplo el equipo de San Arate ya sí pero drama del día a día ya en lo último Miguel Ángel Cruz ¿qué le sugiere a toda Guatemala cuando el país como parte del mundo en un denominador común está padeciendo lo que está padeciendo y para no ir aumentando por descuidos y demás los números que cada día impacta más cuando se conoce fíjate que yo no hablo mucho por acá con algunos amigos que tienen mierda ¿verdad? y obviamente es seguir esas reglas sencillas ¿verdad? distanciamiento si tiene uno que juntarse con ellos o a platicar o a ir a algún lado mantener esa distancia ¿verdad? usar mascarilla lavarse aunque suene repetitivo lavarse las manos constantemente ¿verdad? para evitar ese contagio y aparte ahora tratar digamos de de no estar en reuniones constantemente ¿verdad? porque uno no sabe si la otra y la demás gente se cuida yo sí como les digo a mis amigos acá en Jalapa miren muchachos ustedes crean créanlo si yo me junto con ustedes ustedes tengan la seguridad de que yo me estoy cuidando y estoy cuidándome para protegerme a mí y los protejo a ustedes pero si ustedes no hacen eso entonces el desprotegido voy a hacer yo y ustedes y su familia entonces hagamos caso quédate en tu casa y si sales cuídate tan simple como eso Gustavo pero no sabes cómo es las otras cosas que están alrededor de eso ¿verdad? necesidad de comer y de gente que no tiene para esto Gustavo y bueno se convierte en un problema pobreza la gente pobre no está pensando en que si le va a llegar o no le va a llegar están tratando de sustituir están tratando de buscar un plato de comida si antes a esa gente necesitada tiene problemas de conseguir un plato de comida imagínate ahora Gustavo debe ser un problema demasiado serio ¿verdad? pues esa es la recomendación nada cuidémonos quedáramos en casa si no hay que salir ¿verdad? y si salimos cuidémonos Maxi un saludo no hay que salir no hay que salir no hay que salir Gracias.